¡Viva la tarde! Estamos de vuelta en Viva la Tarde. A esta hora entramos con saluditos especiales de toda la gente que se ha conectado a Arroba Viva la Tarde NT. Pau, ¿quién nos está mandando saludos a esta hora? Nos mandan muchísimos saludos. Incluso lo que tú estás mostrando en este momento es una de nuestras seguidoras en Twitter que tiene este hobby, hacer camisetas. Ahí les voy a decir, miren, les estamos mostrando. Las camisetas que ella hace, ya les confirmo la cuenta. Ella dice que su hobby es pintar camisetas a mano. Alexa Zombie06, Arroba Alexa Zombie06, es quien hace estas camisetas y comparte con nosotros. Dice, buenas tardes, gente, mi hobby es pintar camisetas a mano. Ahí está. Ahí está. Bueno, Berguelis nos escribe en sintonía. Me encanta su programa. ¿Dónde está? Siempre alegre, Carlos Calero. Éxito para todo. Paola López TV, saludos. Enrique 286P, saludos a todos ustedes en Colombia. Saludos a mis tías en especial, a la tía Miriam. Besos, chupos y abrazos. Ay, esto está lindo también. Valencia Silva 1 dice, arroba viva la tarde de té. Vivo en Los Ángeles, California. Y ustedes, con su programa, hacen que se sienta la tierrita cerca. Son mi momento colombiano del día. Ay, qué lindo. Qué belleza, qué belleza. Gracias, 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 gracias miles por todos esos saludos. Bueno, hoy estamos hablando de hobbies y hemos querido invitar a un gran actor de nuestra pantalla. Ustedes lo pueden ver en el capo también. Y no solamente lo hemos invitado porque es un buen actor, sino porque tiene un hobby y es la escultura. Es escultor, además, profesor de arte. Mejor dicho, ha estado metido en todo este tema del arte. Está con nosotros, Luis Fernando Borges. Muchas gracias. Don Luchito, bienvenido, señor. ¿Cómo va? Gracias, Carlos. Qué gusto recibirte acá. No, no he hecho. Óigame, señor. Escultor. Sí, 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 pues a través de los años, ¿no? O sea, empecé, obviamente... Con plastilina. Intentándolo, sí. Realmente empecé con alambre porque caminaba mucho y me encontraba alambritos en la calle. Y con esos alambres empecé a tejer, a dibujar, a moverlos. Y después dije, no, si se hacen pequeños, se puede hacer en grande. Y me fui yendo mucho más. Esta es una vaca, por ejemplo, grandota en volumen, porque ya hago las esculturas en volumen. Sí. Y además, empecé por temas. Los animales son un gran tema. Sí, tuviste una exposición también de puros animales, todos como en hierro, ¿no? ¿Qué era eso? En la... Sí, una exposición pública en el Parque Central de Bavaria y en la zona T. Sí, sí. Eran conejos gigantes. Era una cosa loca. Animales rosados. Ajá. Pero, Lufer, espera que vamos... Estamos yendo bien rápido porque tú dijiste, bueno, empecé con alambritos, me empezó el cuento, pues a gustar, a emocionar un poco. Pero, ¿en qué momento cogió forma, digamos, profesional? Porque, pues, para hacer este tipo de trabajos como el que estamos viendo, que supongo yo, ¿qué viene siendo? Este fue una exposición en la alianza francesa. Ajá. Este es una... Trabajo con mi esposa, trabajé con mi esposa esta exposición. Fue en origami. Esas fueron las... Esas son las líneas que tiene un origami de dinosaurio. ¿Ves? Ah, guau. Lindo, lindo. Entonces, eso está grande. El dinosaurio está al lado, el dinosaurio de papel, que está en negro. Ajá. Y trabajé un poco ese tipo de lenguaje porque me interesa mucho la estructura. Pues, la verdad, va cogiendo forma, Paola. Cada vez que me presento, cada vez que uno se va haciendo profesional, aunque nunca termina, es como todo el arte en el mundo que uno lo hace, lo hace, pero no lo... todavía falta mucho por hacer. Finalmente, no me puedo decir que soy artista ya profesional ni nada, sino que estoy en ese... No, no, pero se están moviendo. Sí. Mírate. No, y además con esto que nos trae, que en segundos nos va a contar más sobre sílabas. Miren unas lámparas espectaculares. A ver, ya las van a mostrar ahí, vea. Que nos van a mostrar porque es que... Mira esto. Ahora sí. Oh, my God. Yo quiero una. Este es en mi taller. Este es en mi taller. Estaba... Precisamente cuando me vi en mi taller estaba muy negro, muy oscuro. No lo quise quitar el negro, pero entonces empecé a hacer unas luces para poderlo iluminar y hice con cintas de metal ese tipo de lámparas. Y es que, Luis Fernando, tienes un apoyo hermoso. Esto lo hace tu esposa. Esto es una obra con mi esposa. Exacto, iba a eso. Tu esposa es una gran artista que ha hecho unos vestidos en papel. La cosa más impresionante, como unas cosas de... No me acuerdo, ella hacía algo en papel también. Hace origami. Ella realmente, yo puedo decir que es una artista muy, muy, muy concreta. Impresionante. Es de Ana Gamboa, se llama. Trabaja el papel. Es una creadora increíble. Vestidos de novia. Máximas obras. Sí, es Ilona y Oliver, que son divinos. Además los nombres, Ilona y Oliver. Y tengo una niña que se llama Fiorella, son tres. O sea, Ilona y Oliver. Estas son sillas como en perspectiva un poco. Me ha acompañado mucho y me ha ayudado mucho en mi carrera y yo también a ella nos hemos apoyado porque cuando nos conocimos, pues no relacionamos, creamos artistas, pero poco a poco descubrimos que somos una pareja de artistas también. Tenemos una familia maravillosa, divina. Tenemos tres hijos, Oliver, Ilona y Fiorella. Y los dos trabajamos, ella en el papel y yo en el metal. Entonces ahora hacemos diálogos papel-metal. Qué belleza. Además que has tenido la fortuna de viajar, digo yo, por el mundo entero con estas obras. Hablamos justamente de eso, del viaje reciente que tuviste. Porque pocas personas se dan ese lujo, ¿no? No, es maravilloso. La cancillería este año nos invitó a representar a Colombia en Japón. Fuimos a Tokio 25 días a mostrar, o sea, a llevar origami de parte de Diana al país donde se creó. ¡Qué miedo! Sí, qué reto. Qué reto tan impresionante, pero fue maravilloso. Tuve una recepción increíble, increíble. La prensa en Tokio fue genial, o sea, fue muy, muy bien recibido. Conocer Japón, por ejemplo, fue divino, a pesar de que fue de Tokio, Kioto y uno que otro pueblo. Pero fueron 25 días, igual es un país muy, muy, muy interesante. Y pues sí, qué lujo, ¿no? Poder lograr un viaje de esos y presentar un trabajo tan completo y que haya tenido tan buena recepción. Tan buena. Fernando, no puedo dejar de preguntarte, ya que te tenemos aquí, y que este programa va a 34 países. Eres un gran actor colombiano, has estado en grandes producciones. La saga Amores de Mercados, Operación Jaque, La Mariposa, Bella Calamidades, Verano en Venecia, etcétera, etcétera. Y en el Capo 3. En este momento la gente está viendo el Capo 2 afuera en 34 países. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en el Capo? Pues el Capo 3 está buenísimo. O sea, si el 2 está increíble, el 3 ya... El 3 es la tapa, es genial, o sea, como el sentido que coge un poco el personaje, o sea, le dan una vuelta a la historia muy chévere. Tienen que verlo, pues está genial. Es un equipo que ya está formado, unos actores increíbles, o sea, el equipo que viene es un muy buen equipo actoral. Tienen que entrar de todas maneras a ese equipo. Claro, ya era un grupo, un combo cerrado, por decirlo de alguna manera. Es un combo cerrado, pero además hay mucha nobleza, como que abren el corazón y puede uno trabajar también. También pude proponer un personaje, es un mafioso teso, teso, teso. Esos malongos. Que me dieron durísimo igual, o sea, me dieron duro, duro y me mataron al final. Ah, no. Pero fue un buen personaje, fue muy intenso. Se llama Valeriano el personaje. Ajá. Cuando lo veían en el Capo 3, pues es un personaje que, o sea, me marcó también a mí, o sea, le entregué muchísimo también. Vamos a ver, ojalá que salga bien. Óyeme, Luis Fernando, antes de despedirnos ya, que esto es rápido, pero los artistas nunca descansan. Siempre están pensando, siempre están creando. ¿Eso te pasa a ti? ¿Sueñas con una creación y al día siguiente te levantas, coges un alambre, una hoja y lo pintas? ¿Eso es más o menos? Sí, pues yo pienso a veces que un don que tiene un artista es pensar en algo realmente. Porque hay gente que finalmente no está pensando todo el tiempo en las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, estoy como que algo, esto me hace pensar en algo y ya se me mete en la cabeza y me obsesiono un poco en intentar llevarlo a la práctica. Entonces, eso es como lo que hay que aprovechar. O sea, cuando una persona está, cuando se le ocurre, se le pasa por la cabeza, la idea, pues intentar jalarle la pita para sacar la flote, ¿no? Claro. Y Luis Fernando, ¿dónde te puede conseguir la gente de pronto que quiere comprar algo de tu obra, conocerte un poco más a nivel actoraria, a nivel como artista? ¿Dónde te puede conseguir? ¿Tienes Twitter o manejas algo de redes sociales o no mucho? Gracias, Yanis. Mira, antes que todo, quiero decirles y quiero invitarlos. Esta semana viene la Feria de Arte de Bogotá. Arbos lleva 10 años, hoy por hoy hay unas ferias paralelas en toda Bogotá. O sea, Bogotá va a estar muy invadido de arte. Espero que toda la gente camine a Bogotá, lo conozca, conozca a todos los artistas. Yo voy a tener mi taller abierto. Yo trabajo en la Candelaria, en la calle 9, número 217. Hay un circuito muy interesante que se llama Barcú, Bogotá Arte y Cultura. Van a haber como unas 20 galerías ahí, en la calle 9. Entonces, muy buen sitio para ir a la Candelaria. La gente de todos los otros países tiene que venirse esta semana también. Claro, claro. Porque el arte va a estar en primera fila. Hay que aprovechar. Entonces, Barcú. ¿Y redes sociales manejas algo? ¿Twitter, Facebook, Instagram o nadie? Mi Facebook y mi email. No estoy muy pegado con eso. Pero tienes que abrirte un Instagram, es importante. Para mostrar tus obras. Instagram sobre todo con esas fotos. Claro, para mostrar todas tus fotos. Porque vale la pena. Tienes un material hermoso, digno de sacar y de llevar a cualquier parte del mundo. Luis Fernando, muchísimas gracias. A ustedes. De verdad, por haber estado con nosotros. Qué rico. Eres un tipo como tan de paz. Uno siempre que habla contigo. Da mucha tranquilidad. Es como peace and love. ¿Cómo es el ojo? Sí, sí, sí. Sí, pero ¿nunca te pones así como histérico de mal genio? Tal vez, pero es que tengo, pero es que mis hijos, mi trabajo, todo me... me pone feliz también. Te da tranquilidad. Te da tranquilidad. ¡Qué bonito! Aplausos para Luis Fernando Borges, gran actor y gran artista. Nos vamos a unos mensajes y ya regresamos a esto que se llama... ¡Viva! La tarde. ¡La tarde! ¡Eso! Aplausos